Iniciamos nuestro reporte Centroamérica. Estadísticas del Centro de Atención al Migrante Retornado de Honduras revelan que en lo que va del año fueron deportados más de 9.000 menores desde Estados Unidos por lo que consideran que la campaña implementada por el gobierno para reducir la migración no dio resultado. Victoria Córdoba llegó retornada con su hija en el mes de julio. Formaba parte de los hondureños que están en albergues estadounidenses quienes recibieron promesas de mejores condiciones de vida para que no se fuesen del país. Me dijeron que me iban a llamar, que nos iban a colocar en algún lugar para trabajar y que hasta nos iban a ayudar con microempresas, nos preguntaron que qué sabíamos hacer y todo. Pero la verdad que nada, hasta el sol de hoy nada. El gobierno actual creó una campaña lanzada en el marco de un evento regional para reducir la migración infantil. Sin embargo, según estadísticas del Centro de Migrantes, la cifra no baja. México continúa deportando mucho más de lo que imaginábamos. Significa que mucha más gente está saliendo del país. Estados Unidos no ha reportado muchos migrantes deportados menores, pero México sí, ya vamos casi 8.000 hondureños menores de edad acompañados y no acompañados durante todo ese periodo, desde enero hasta la fecha. Para conocedores de la problemática de los menores, ellos siguen saliendo solos o con sus madres porque no hay políticas reales de protección a sus derechos básicos. Para Casa Alianza es preocupante que a pesar de los esfuerzos que dicen que se hacen desde la Secretaría de Seguridad para disminuir la violencia, siguen siendo los jóvenes y los niños el mayor número de víctimas. En las masacres que se dan, hemos observado que uno o dos niños siempre están presentes En el caso de Victoria, ella encontró trabajo de asistente en una panadería, pero asegura que por la falta de cumplimiento del gobierno, sus amigas volverán a intentar llegar a Estados Unidos. Hay unas que sí, que sí, que sí me dijeron que se iban a volver, unas se iban a regresar, solo iban a dejar sus hijos y se iban a regresar. Según cifras migratorias, la salida de menores se disparó este año en más de un 300%. Gilda Silvestrucci, Telesur, Honduras.